Amigos de la Z, buenas tardes, se llegó el momento que toda la raza de Austin estaba esperando. Hola amigos, soy Don Chayo, primera voz del Grupo Cardenales de Nuevo León y quiero un saludo para toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo a través de la Z de aquí de Austin, Texas. Eso, Don Chayo, Don Reinaldo, ¿cómo estás? Escuchen a través de la 107.1, la Z aquí de Austin, Texas, un saludo para toda la raza y paisanos de aquí de Zacatecas. Eso, representando Zacatecas. Todo el Facebook también, se lo voy a la boca hasta acá. Acabo de comer hace ratito por eso. Por acá de este lado, voz y animación. ¿Qué onda, compadre? Pues estamos bien contentos, mi nombre es Cesario Sánchez Jr. por ahí en las percusiones cardenales. Saludos a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook Live de aquí desde Austin, a través de la Z107.1. Ya estamos, a ver quién sigue. ¿Qué tal, compadre? Yo soy Leonel Luzano y toco los ojos esto aquí con Cardenales de Nuevo León y muy contento de estar aquí en la Z y a través del Facebook también. Bienvenido, Leonel, a ver, a este lado. ¿Qué tal, Pato? Mi nombre es Sergio Lozano, baterista cardenales de Nuevo León. Saludos a todos. No quería venir, Leonel, don Chayo. No quería venir, Leonel, y que muy contento de estar aquí. No, mentiras, hombre. A ver, a ver. Mi nombre es Alejandro Treviño, bajo eléctrico de Cardenales de Nuevo León. Bienvenidos, Mélex. Eso, bienvenidos. Bienvenidos, don Chayo. Qué gusto volverla a ver. Quiero que sepas que sigo el camino, por donde dejaste marcado tu paso, algo buscando que tú me perdones, y que si se puede otra vez me hagas caso. Hoy nomás vamos a cantar todos, participamos cantando. Quiero que sepas que no se oye. Fuerte. Eso, mija. Quiero también escuchar de tus labios. Que si no hay cariño, que no haya rencores. Voy de vereda en vereda A ver muchachas pero más fuerte Que se escuche fuerte Dice Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no hay árboles Fuerte el aplauso Ahí se aplaude Fuerte el aplauso Le ponen mucho crema a los tacos Dele carrilla Don Chayo Ponemos una de invasores Y nada de cardenales No si ponemos Otra estación de radio Aquí estamos tocando la de mi cómplice Platíqueme de ese 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 No 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 El nuevo tema de ese Platíqueme de esa rololona Ese es un temazo compa Si Es un temazo que se lo quiero recomendar A todos los radioescuchas de aquí de la Z Porque esta mira Fregón Es todo Ese que te llama por las noches Yo no te llamo Te llama que el Oiga Don Chayo Una vez más Una trayectoria ya de más de 35 años Si hombre pues aquí me traen estos Todavía Me andan aguantando Todavía Vámonos Reynaldo Este tema de los grandes éxitos de cardenales Se llama Belleza de Cantina No te pego Mi amor El verdad Voy a ver El verdad Que ya fue toda mi vida Que no recuerdo Que en el mundo Y no contigo Que en el mundo Moría de todo A causa de su partida Todo el mundo Iba a salir Y generando La encendida Todos los senos Del mundo Mi vida Y solo para No arreglo Que yo se te olvido Y en mi Se prende a tiempo La causa De mi desdicción Se que sigue tan hermoso Solos Una reina La tangosa Pero que sigue tan divina Será siempre Una belleza De cantina Un grito El que se sepa Esta rola No te pego Por mi amor El verdad Voy a ver El verdad Que ya fue toda mi vida Pero recuerda También Que cuando a ti De cuando Yo me moría De todo A causa de su partida No me lo iba a salir Y ni de razones Sentí Todos los celos Del mundo Mi vida Solo para Apuntar Que aquello Se dormía Y en mi Se prende a tiempo La causa De mi desdicción Todos cantando fuerte Se que sigue tan hermoso Todos, todos ¡Súbale! Una reina La tangosa Pero que sigue tan divina Será siempre Una belleza De cantina Ahí se aplaude Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Belleza de cantina Muchísimas gracias Oiga y platíquenos Dígame Sobre la música Que usted escucha Cuando anda En su carro Platíquenos Un poquito Yo no escucho música Pues imagínate Todos los días Cantar nuestras canciones Y yo Que llegan a la casa Y escuchan música No apaguen todo Puedo dormir No quiero ruido No estoy molestando Oiga pero no hay una No, la verdad No, si me gusta mucho Escuchar la música La música norteña La música de Yo escucho mucho Los cachorros A Ramón Rayala Tigres del Norte Invasores Lo que es La auténtica música norteña Claro, claro Y no se diga Cardenales de Nuevo León No, no, no Pues esos cálletes Es cállete Lo mero va Esos tapuaches Suena bien bonito Aquí es donde sea La tacuachada La tacuachada La tacuachada Bueno, vamos a ver Este tema De los grandes éxitos De Cardenales De los temas Que se escucharon Aquí en la Z 107.1 Y se llama Que nadie sepa Si recibes mis flores Si mi tarjeta Si mi tarjeta No la hace en la mesa Cuéntate a todos Que hay un loco Aprendiendo contigo Que le falta un tornillo Siente poeta Recomiendo que rompa mi tarjeta Si no quieres problemas Con tu marido De algún modo Tienes que ser discreta Aunque no te dejen La tacuachada La tacuachada La tacuachada La tacuachada ¿Estamos fuerte? Que nadie sepa Que hay escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida A ver un grito De las enamoradas Si recibes Que es flores Y mi tarjeta Ponlas en la mesa Cuéntate a todos Que hay un loco Obsesionando contigo Que le falta un tornillo Siente poeta Recomiendo que rompa mi tarjeta Si no quieres problemas Con tu marido De algún modo Tienes que ser discreta Aunque no te dejen En paz A cualquier día Vamos a cantarle fuerte Muchachas Todas Y nadie sepa Todas Súbele Y nadie sepa Que hay escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Puro amor Hasta quedar sin vida Fuerte el aplauso El aplauso El aplauso Para el tema De que nadie sepa Muchísimas gracias De los grandes éxitos De cardenales Oiga don Chayo Platíquenos Donde se van a estar presentando Aquí en la ciudad En Texas Donde Bueno Ahorita vamos nosotros Al día de hoy Salimos para allá Para Memphis Tennessee Y luego vamos ¿Para dónde? Ponvenón Arrímate 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 Vamos para Arkansas Si sabe ¿Para dónde va o no? No A mí no me lleva Yo le digo Yo me subo al camión Me llevan y me traen Y me dan de comer Digo que tú no mandes a Arkansas Y nosotros te seguimos Arkansas, Indiana Ah ok Vámonos al ritmo de cumbia Se llama El vestido blanco Suéltala compadre ¿Cómo estás? Muchas ganas tigre Báilele Báilele Con tu vestido blanco Pareces una rosa Que ya te estoy guardando Ay qué bonita te ves Con tu vestido blanco Pareces un galmín Que ya te estoy mirando No 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 Por favor Ya te pongas Un vestido blanco No 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 No, 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 por favor, ya no te pongas un vestido blanco No, no, por favor, que ya de celoso me están matando Báilele, báilele Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al barrio, ahí te están jiblando Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al cine, ahí te están mirando No, no, por favor, ya no te pongas un vestido blanco No, 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 por favor, que ya de celoso me están matando No, no, por favor, ya no te pongas un vestido blanco No, no, por favor, que ya de celoso me están matando Manos arriba, arriba las manitas, arriba las manitas Arriba, arriba, arriba A ver las señoritas, las señoritas con las manos arriba Todas las señoritas, arriba, eso Nadie No, no, por favor, ya no te pongas un vestido blanco No, no, por favor, que ya de celoso me están matando No, no, por favor, ya no te pongas un vestido blanco No, no, por favor, que ya de celoso me están matando Ahí se aplaude, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso En el tema de el vestido blanco, muchísimas gracias, gracias A la radio hay mucha gente que nos sigue ahí a través del Facebook Para que se enteren si no sabían, ¿verdad? Del Facebook Del Facebook Del Facebook, dijo que él Y luego volamos el domingo para allá, para Para Indiana, Indiana Para Indiana ¿Dónde más? A Minépolis también vamos, a Minépolis Órale, oiga, Reynaldo, platíqueme usted ¿Cuál es su música favorita, amigo? Que cuando está fuera de la chamba Favorita, pues la misma de Don Chayo La misma de esas, de Cachorros y todas esas De Don Ramón Precisamente esta en mi vena Y nada, veníamos viendo una de las saqueas De Anthony Saucedo y Don Ramón Ayala Y se las vamos a fusilar Porque pues ya, ya, ya no las canta Ya nadie las toca, ¿verdad? No, voy a tocar Nosotros somos Las de ellos Somos de rancho Nosotros somos de rancho Estos son acá Estos son acá de la ciudad, dicen ellos Ustedes son de rancho Y los otros son de la ciudad Y dicen ser de rancho Nosotros nacimos, nos criamos Con la música norteña Y nos hemos mantenido Con la música norteña Mantenemos nuestras familias Con la música norteña Y seguimos con la bandera De la música norteña Bendito mi padre Dios Que los trae con vida Con salud Y que andan llevando alegría A mucha gente Oiga, Pato, a mí me dijeron ¿Por qué tú no agarras la tuba? Le dije, no No jalo yo para la tuba No Yo te la desdoblo de volada Ese lo arruinamos Pero que fue La tuba No me la Oye, enderezame Porque está hecho No, la enderezó Como 10 metros Mi cómplice Vamos hasta Michoacán Y Guanajuato Saludos De arriba a Zacatecas Todos Que no debo Ayúdenle por favor Vamos a cantar Todos la misma El chulada Pues tú es mi amarte Y mi amor es algo más Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy un candidato Del invierno Que lo decida Yo estoy todo De quien permitió Cristo que siento Aquí en el alma De nadie más Ella es mi cómplice La sociedad de mis sueños Y me es su vida Al despierta Ella es mi cómplice Y la honra De mi señor No le llenó De más que ama Grito machín Grito machín Ahora sí La misma Pero todos cantando fuerte Ok Todos Fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Súbale a la radio Pues tú es mi amarte Y mi amor es algo más Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy un candidato Del invierno Que lo decida Yo estoy todo De quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Que no hay nadie más Y el micón Y si la Solitos todos Y el micón Y si la honra De mi leñigo No le llenó De más que ama El grito mexicano Ahí quedó El tema De mi cómplice El tema De mi cómplice Un tema Que se grabó Ya por 1992 No viene así El pato Oiga Con qué Agrupación Les gustaría Hacer un dueto Cuéntenos O hay algo Ya hicimos Bueno Ya hicieron Hemos cantado Con mi compadre Javier Ríos Invasores Con Ramón Ayala Con Tony Meléndez De Primavera Con algunos Compañeros también Pero con alguien Que no sea del género Norteño No hay planes Es que la música Norteña Una mujer Con una mujer Con quien estaría bien Hice un dueto Con Olivia Campos También hice un dueto Con esta Dinora Dinora Con quien le gustaría Ahorita hacer un dueto Que digas tú Sabes que me gustaría Cantar con esta persona Hacer un dueto Que ahora si lo hacemos Bueno pues cualquier persona Para cantar Cualquier buena Si No hay necesidad Que sea Niner Con el que sea Lo otra Que sea lo otro No no Porque nomás Que cante bonito Con Niner Quiere ser Pero un video Mi respeto Para esas personas Haciendo Claro Mi respeto Para ellas Claro Muy bien Todo Está muy bien Pero Hay que respetar Ok Vamos Se llama Si yo Fuera Él No te dejaría Un momento Ni siquiera Un instante De adorar Si yo fuera Él No te dejaría Un momento Ni siquiera Un instante De adorar De esta sí La cantamos fuerte Todos Dicen Si yo fuera Más fuerte Muchachas Que salir Todos Todos cantando Se tendría Que hacer Nueva historia Que lo que es El amor ¿Dónde está El grito De las mujeres? Eso Si yo fuera Él No te dejaría Un momento Ni siquiera Un instante Y adorar Vamos a afinar La garganta Y a cantar Todos Si yo fuera Más fuerte Todos Que estaría Subido De la gloria Se tendría Que hacer Nueva historia De lo que es El amor Ahí se aplaude El aplauso Si yo fuera Él Que se escuche El escándalo Raza Oiga Hay mucha gente Aquí Obviamente De Monterrey De San Luis Más de Monterrey Hemos estado Escuchando Más gente De Nuevo León De Coahuila Gente de San Luis Que nos piden Sus canciones Hay mucha gente De Coahuila De San Luis De Zacatecas De Nuevo León De Guanajuato De muchas partes De la República Mexicana Que ya se vinieron Para acá Oiga la de Guanajuato También Dicen que los de Monterrey También ¿Qué tienen? Ya se movieron Para Guanajuato Algunos No dicen Dicen Todos los de Monterrey Están moviendo A Guanajuato ¿Pero por qué? Porque dice Que ya la vida No vale nada Eso dijo José Alfredo Eso dijo José Alfredo Porque anda bien Está bien entrado Oiga Este tema Reyes Lo que nos están pidiendo Bastante Se llama Compré una cantina Ahí le va Vamos al Paco Pato y su raza La Z 107.1 No fue suficiente Besar Otra boca Se termina La madre Va a olvidar Tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Punté una cantina Para ahogar Tu adiós Pero los que andan tomando Hay que cantar fuerte Dice Aunque perecen Más fuerte Súbele 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 Y tomándole Toda mi cantina Y ese grito Mexicano Tomando y llamando Que paso la noche Y me gané Y me gané Como el amanecer Hoy voy a recordarte Creo tiempo por menos Y hoy voy a tratar De olvidarte A ver muchachas Que se entienda Fuerte y claro Dice Aunque perecen Otra vez Todos, todos Súbele pariente Y tomándole Toda mi cantina Ahí quedó Compré una cantina Compré una cantina Muchísimas gracias Gracias Bueno pues Gracias por venir A visitarnos Gracias por su tiempo No, 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 no Te lo he dicho Por teléfono No, que paso No, no, no Hay gente que ya está lista Para el palomazo Palomazo Vamos a tener un palomazo Un acústico Palomazo Y cuando cantas Con uno y con otro Ya trajeron La salida Entonces un farafara ¿O qué? No, no Farafara es otra cosa Es otra cosa Entonces El palomazo Es cuando vas y cantas Con otro Que te echa el palomazo Con otro Con el otro Ah, ya ves Y aquí Aquí es un acústico Es un acústico Entonces Nada más va a ser acordeón Bajo sexto Todo Tranquilito Tranquilito Ah, sí O sea, más Frente a frente No, no, no Discúlpeme Y es bueno Digo Me gusta aprender De la gente como usted Don Chayo No, pues no aprendas tanto Vámonos Cación de Rancho Y se llama Acaríciame mujer Acaríciame Un bubibino sonrisa De fresca y suave aparicia Como la brisa del mar Acaríciame también Con la luz de tu mirada Luz de un alma enamorada Acaríciame mujer Acaríciame mujer Acaríciame mujer Con tu amor apasionado Con tu amor apasionado Quiero sentirme engranado Con las nieves De tu amor Quiero sentirme en la gloria Con tu amor apasionado Con tu amor apasionado Quiero sentirme en la gloria De tu amor Quiero sentirme la gloria Hoy volvó a tu corazón Fuerte el aplauso Y todavía nos pagan, ¿verdad? ¿Qué es el fara, fara? A ver, díganos Nada más el acordeón del bajo sexto Ya ves, Ramón, ya nos vino a corregir Don Chayo, dice que el palomazo Ya le había dicho a Ramón, yo hombre, nomás que no entiendes Ya ves, Ramón, que el palomazo Es cuando vas y te subes a un escenario Y te avientes una rola con un grupo Bueno, es que la gente que está invitada se va a subir A cantar con Don Chayo No se va a subir arriba de Don Chayo No, no, no Si estamos en el piso Se irá a rimar No, pero es que se quiere subir arriba de usted Aguanta un piano o no, Don Chayo Dependiendo de quién se suba Una muchachona acá Si está como tú, les pone Si está acá como Estefano Ya te he cambiado el nombre, papá Ya, Don Chayo, nombre está bueno para la carrilla Don Chayo Don Chayo, platíquenos No, no, es que nomás Mira, mira Pásale, ven para que Que venga Me lo envoque a usted No, no Mira Mira la cuatita Hola, cuatita Bravo Cuatita, ya llegó al estudio, cuatita Hola, cuatita Oye, se puso contento Don Chayo cuando te miró ahí en la cabina A Don Chayo, fíjate que a Don Chayo yo lo conocí cuando estaba el escape abierto A poco, sí Fuiste la que le dijiste, Don Chayo, me puedo tomar una foto con usted Y te di un besote, Don Chayo, ¿no? Sí, anda A ver, Don Chayo, cántale una canción aquí cerquita No, en el palomazo Don Chayo, gracias No, 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 claro que no, no, no Mi respeto, Don Chayo, es un acústico Es un acústico Así le vamos a llamar El acústico de neta porque Don Chayo lo pidió No, 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 porque yo le pedí porque así se llama Bueno, está bueno ¡Bailotea! ¡Suéltala, compadre! ¡Júlmese, cumbia! ¡Váles a bailar! ¡Váles a bailar! ¡Sáquela, bailar, compadre! ¡No se arranjeron! ¡Ale, conejo, chilanga! ¡Saludos! ¡Bailotea! ¡Bailotea! ¡Esa chica mira cómo se menea! ¡Bailotea! ¡Bailotea! ¡Y le quiero el grupo cómo se menea! El ritmo a ti te gusta, bailar reloj No importa que no tengas pareja El grupo está jugando una cumbia Para que todos sigan bailando Todos a bailar reloj, todos a gozarlo El ritmo caliente que gira esta lica cumbia Baila para un lado, luego para el otro ¡Jálame la vuelta sin perder el botonillo! Con las manos arriba, con las manos arriba ¡Arriba las manitas! ¡Arriba! 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 ¡Bailotea! ¡Dele vuelta a la silla! ¡Dale vuelta a la silla! ¡Sola! 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 ¡Bailotea! ¡Bailotea! Gira, gira el grupo como se menea El ritmo que te gusta, baila el reloj No importa que no tengas pareja El grupo está jugando una cumbia Para que tú lo sigas bailando Todos a bailar el reloj, todos a gozarlo El ritmo caliente que tiene esa rica cumbia Baila para un lado, luego para el otro A la vez de vuelta, si me tenés contone A la vez de vuelta a la muchacha, vuestecita Sola, 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 sola Así se baila en las instalaciones de la Z 107.1 Bailote, bailote Esa chica mira como se menea Bailote, bailote Gira, gira el grupo como se menea El ritmo a ti te gusta, baila el reloj No importa que no tengas pareja El grupo está jugando una cumbia Para que tú lo sigas bailando Todos a bailar el reloj, todos a gozarlo El ritmo caliente que tiene esta rica cumbia Baila para un lado, luego para el otro Da la mente a vueltas y me tenés contone Manos arriba, haciendo el ambiente Arriba las manitas Arriba, 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 arriba Saludos al conejo y la chilanga Se fue Muchísimas gracias, gracias Con permiso Hasta aquí la música de Carredales Muchísimas gracias Gracias a toda la gente por habernos acompañado En esta bonita tarde Desde aquí, desde las instalaciones de La Z107.1 No se escuchó nada ¿Qué dice el público? Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Bien, qué bueno también Este, gracias, gracias por estar aquí De veras a cada una de ustedes Gracias por tomarse el tiempo De estar aquí, de esperar Y de poder convivir conmigo, la verdad Si tienen alguna pregunta, alguna duda Déjenme saber, aquí estoy para dejarles saber lo que quieran Gracias por ver